En este vídeo vamos a comentar un ejemplo de uso del principio del tercio exclusivo. Más concretamente lo que vamos a hacer es demostrar una de las leyes de De Morgan e indicar en los puntos en los que usamos el principio del tercio exclusivo. Y lo haremos de dos maneras, de manera aplicativa, de manera declarativa y a partir de la declarativa también funcional. Y como siempre, la fórmula es automática. Bien, pues empezamos por el principio. Importamos la librería de tácticas, declaramos P y Q como variables sobre proposiciones y lo que tenemos que demostrar es que la negación de P y Q es equivalente a la disyunción de no P y no Q. Como la fórmula, como la conclusión es un bicondicional, pues vamos a dividirlo con la táctica de división y tendremos que demostrar cada una de las implicaciones. Aplicamos la táctica de dividir y ya nos aparecen dos objetivos. Primera implicación, segunda implicación de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Bueno, pues vamos a centrarnos en la primera. Y la primera demostración de malas vamos a hacer muy a bajo nivel sin usar los atajos de sintaxis que nos van a permitir en versiones posteriores y simplificando la prueba. Bien, aquí lo que tenemos es que demostrar es una implicación. Bien, pues vamos a usar la táctica de introducción y a la hipótesis, que a la parte izquierda le vamos a llamar H. Y lo que nos quedará por demostrar, la parte derecha. Ya tenemos la hipótesis y la derecha. Aquí es donde vamos, en este momento, en el siguiente paso, es cuando vamos a aplicar el principio del tercio exclusivo. Pero lo vamos a hacer con la táctica por caso. La táctica por caso, cuando le damos una variable, lo ponemos aquí, nos va, le damos una variable, la variable pre, y nos va a generar dos casos. Uno suponiendo P y el otro suponiendo no P. Además, por darle un nombre a la hipótesis, le hemos puesto HP. Mirá que cuando lo aplique, bueno, pues el primer caso suponiendo P, segundo caso suponiendo no P. Ese es el principio del tercio exclusivo. O tengo P o tengo no P. Bien, como tenemos que demostrar de nuevo dos objetivos, pues vamos a centrarnos en el primero. Estamos suponiendo P, la negación. Bueno, ¿cómo lo puedo demostrar? Pues si tengo no P y Q, y tengo P, pues está claro, tendré que tener la fuerza no. Bien, pues vamos a decir que vamos a demostrar la conclusión, pero demostrando la parte derecha. Es decir, que en lugar de la dilución, cuando le diga la parte derecha, pues el objetivo será no. Y una negación, no Q es lo mismo que Q implica falso. Por tanto, como es una implicación, vamos a suponer Q, y le voy a llamar HQ, y habrá que demostrar falso. Bien, ¿cómo demuestro falso? Bien, la hipótesis H es una negación, por tanto, esto es lo mismo que decir, P y Q implica falso. Luego, si aplico H, para tener falso, lo que tendré que demostrar es P y Q. Aplico H, y ahora lo que hay que demostrar es P y Q. Bueno, como es una conjunción, otra vez, la táctica le divide, y me generará dos objetivos. En uno habrá que demostrar P, y en otro habrá que demostrar Q. Primero objetivo, segundo objetivo. En el primero, si entramos aquí, demostrar P, la conclusión es P, pero eso es exactamente la hipótesis HP. Así que el primero ya lo tenemos demostrado. Y el segundo, la conclusión es Q, pero Q coincide con la hipótesis HQ. Ya lo tenemos demostrado, y ya el primero está demostrado. Ahora hay que demostrar el segundo. El segundo es cuando suponemos no P. Hombre, este es más corto. Pues suponiendo no P, tengo la parte izquierda. Luego, lo que digo es que voy a demostrar la parte izquierda. Dice, ¿vale? El no P es lo que hay que demostrar, pero no P es precisamente la hipótesis HP. Bien, con todo esto, la primera ya está demostrada. Tenemos que demostrar ahora la implicación en sentido contrario. Bien, también lo voy a hacer sin usar atajos sintácticos. Veamos. Esto es una implicación y aquí implícitamente esto es otra implicación, porque el no P y Q es, P y Q implica falso. Luego voy a introducir dos hipótesis. Una, H para no P o no Q y otra, H' para P y Q. Ya tengo y la conclusión es falso. Como H' es una conjunción, lo puedo dividir con la táctica de caso en dos. H' pues me va a dar P y otro Q y a cada una le voy a poner un nombre, HP y HQ. Observa que H' va a desaparecer y en su lugar van a aparecer HP y HQ. Bueno, por otro lado, H es una disfunción. También puedo aplicar los casos y los casos serán H no P y H no Q. Pero como es una disfunción, no es que vaya a añadir dos hipótesis. Va a añadir dos casos. En el primero con la hipótesis no P y el segundo con la hipótesis no Q. ¿Veis? Primer caso y segundo caso. Bueno, pues vamos a ver. En el primer caso tengo que demostrar falso, pero como tengo no P, que es lo mismo que P implica falso, y tengo P, bueno, pues exactamente aplicando H no P a HP, ese ya está demostrado. Y el segundo, lo mismo, tengo que demostrar falso, pero no Q es Q, implica falso. Y como tengo Q, pues ya aplicándolo, ya lo tendría. ¿Ven? Esta es la primera demostración y ahora vamos a ver cómo la podemos simplificar. Bueno, vamos a ver. Mirad, cómo la pongo para que se vea bien. Bien, primera simplificación. Vamos a ver. La primera simplificación, aquí llegamos a este momento y tenía que demostrar una conjunción. Bueno, y eso lo que hice fue dividirlo, demostrar el primero y demostrar el segundo. Voy a intentar simplificar este bloque. este bloque de dividir primero con HP y después con HQ, eso lo puedo hacer de golpe. ¿Por qué? Porque eso es exactamente ¿dónde lo tengo? aquí. Y además después aplicarle a H. El bloque que voy a simplificar es todo esto. ¿Vale? Esas cuatro líneas las voy a dejar en una línea. ¿Cómo? Pues eso es exactamente aplicar H ¿a quién? A la conjunción aplicar H porque H era no P y Q ¿a quién? A la conjunción de P y Q HP es una prueba de P HQ es una prueba de Q y con el constructor anónimo con los paréntesis con ángulo pues ya tengo aquí la conjunción. Así que esos cuatro lo hemos dejado en uno. Y ahora vamos a simplificar bueno el otro que digo a veces no había que simplificar. En el segundo hemos introducido primero H después del compuesto H después después del compuesto H todo esto de introducir y descomponer en lugar de usar la táctica de introducción podemos utilizar la táctica de introducción recursiva. Mirad aquí la primera hipótesis es una disyunción luego uso el patrón de la barra vertical al primero le voy a llamar H no P al no Q le voy a llamar H no Q después viene P y Q P y Q es una conjunción de P bueno pues al P le voy a llamar H P y al Q H Q y aquí otra vez uso el constructo universal. Mirad que esto de golpe estas tres líneas de la primera demostración después de estas tres líneas pues tenía los dos objetivos bueno pues esto lo podemos hacer de golpe con la introducción recursiva aquí tengo H no P y aquí tengo H no Q aquí tengo H P y H Q y aquí tengo H P y H Q veis que lo he hecho todo de golpe y después ya lo que queda es exactamente como en la demostración anterior. Bien pues después de estas dos demostraciones vamos a hacer una tercera demostración que la vamos a hacer la tercera demostración declarativa. Bien empezamos declarativa es que no voy a empezar con B sino que voy a hacerlo de manera con los lemas el lema que voy a utilizar es el lema de introducción del bicondicional bien aquí tengo el lema para demostrar el bicondicional que A es equivalente a B pues te voy a demostrar una implicación y otra. Bueno aquí tengo la primera demostración la primera implicación supongo aquí ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer es suponer no P y Q a eso le estoy y tengo que demostrar no P o no Q ¿cómo voy a demostrar? aquí es donde interviene el principio del tercio excluso digo voy a usar el principio de M que es el principio del tercio excluso aplicado a P ¿esto qué es? P o no P como P o no P es una disyunción voy a hacer eliminación eliminación de la disyunción y entonces me quedará dos casos en el primer caso suponiendo P y en ese hay que demostrar no P o Q segundo caso el segundo caso será suponiendo no P ¿de acuerdo? bueno pues si supongo P tengo que llegar a no P o Q bien ¿cómo voy a llegar a no P o Q? aunque se escriba de forma linea se piensa para adelante y para atrás bueno pues para hacerlo si demuestro no Q por introducción de lo por la derecha ya está con lo que al fin de cuentas se reduce a demostrar no Q bueno pues vamos a ver aquí digo voy a demostrar no Q ¿cómo se demuestra no Q? como es una implicación es suponer ¿cómo se va a demostrar? pues lo que hay que hacer es suponer Q y llegar a falso y demostrar falso pero una vez que tengo Q como también tengo P pues tendría por la introducción de la conjunción por la regla de la introducción de la conjunción pues tendría P y Q que era lo que estaba buscando bueno pues ya con eso tendría demostrado el primer caso el segundo suponiéndonos P hay que demostrar no P o Q bueno pero eso es por la introducción en la izquierda de la disyunción usando no P y con eso pues ya terminamos la primera implicación vamos a la segunda ahora ¿qué es lo que estoy haciendo? suponiendo no P o no Q eso es lo que he llamado H ¿y qué es lo que quiero demostrar? lo que quiero demostrar es no P y Q como es una negación ¿qué hacemos? bueno ¿cómo se va a demostrar? supongo que se tiene P y Q y lo que tengo que demostrar es falso ¿y cómo se demuestra el falso? pues este falso lo vamos a demostrar por eliminación de la disyunción que hay en H entonces me va a quedar crea dos casos uno no P y otro no Q en el primero suponiendo no P ¿cómo demuestro falso? de no P ¿cómo demuestro falso? hombre tengo no P entonces si a no P se lo aplico a P pero P ¿quién es? P es simplemente eliminar la parte izquierda de la conjunción H y P bueno y el segundo caso es análogo en lugar de la parte izquierda pues la parte derecha ya tenemos la demostración declarativa la he hecho muy detallada y es muy larga bueno pues ahora vamos a ver cómo la podemos ir simplificando y la simplificación bueno pues la iremos haciendo de abajo arriba pero en los dos casos aquí tengo se supone H no Q y se demuestra bueno esto es lambda H no Q esto porque el demostrar y el DZ todo esto es azúcar sintáctico y aquí lo mismo esto es lambda H no P y todo lo demás se puede quitar así que tendría a ver dónde está la cuarta la cuarta demostración a ver vamos a ver vamos a ver que me parece que mejor la pongo la Z control X 3 pongo como la teníamos bueno aquí esta es la tercera vamos a ver si cabe entero y aquí voy a poner la cuarta para destacar lo que estoy haciendo mira que es lo que estoy simplificando el supone ta 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 eso como lo he escrito eso es simplemente lambda y se quita el C de muestra y el from bueno y aquí que es lo que estoy haciendo esta es más drástica esta simplificación mira aquí sería lambda HNP or in L HNP pero bueno eso es simplemente or in L veis que estas tres líneas se reduce simplemente a esta palabra bueno ya tenemos nuestra cuarta demostración voy a seguir haciendo lo mismo ya tengo la cuarta y vamos a ver ahora como se simplifica esa demostración la escritura de esa demostración para obtener la quinta vamos a ver voy a poner las dos a la misma altura no la misma altura pero por aquí aquí la quinta y aquí la cuarta bueno más o menos está igual mirad aquí ahora que tenía pues tengo un de muestra y from esto lo puedo quitar me quedaría HNP y el asume lo puedo quitar luego estas tres líneas la puedo simplificar en esta línea y en el otro lado aquí que tenía pues aquí tenía se demuestra no P o Q a partir de bueno bastaría que es lo que se demuestra lo puedo quitar basta dejar la justificación bien ya tengo la quinta demostración vamos a ver la sexta vamos a ver la sexta demostración bueno mirad aquí que tengo otra vez se supone y se demuestra a partir de esto es lambda HPQ y que y cuál es la justificación la eliminación de los esto de aquí luego esta parte ya la hemos toda esta parte de aquí la hemos simplificado en este lambda bueno y en el otro sitio vamos a ver aquí la simplificación en el primer lado es distinta porque el H no Q el H no Q perdón el H no Q lo tenía aquí en realidad el H no Q ¿de dónde? ¿cómo lo he demostrado? demostrado pues el H no Q es H aplicado a HPQ pero HPQ ¿quién era? la introducción de la conjunción con HP y HQ luego todo esto de aquí todo esto de aquí es simplemente ¿dónde están? no, no, no no es todo esto el HPQ de aquí es simplemente la introducción de HP y HQ lo único es hacia aquí el HPQ es esto bueno quito y ya he quitado el HPQ seguimos vamos a ver la siguiente ya voy por la sexta vamos a ver de la sexta a la séptima qué simplificaciones hemos hecho veis que cada vez la demostración va quedando más corta hasta que quite todo lo demuestra from asume y deje puramente una demostración puramente funcional bueno aquí tengo se supone y se demuestra se supone H y se demuestra bueno pues entonces lo único que tengo que dejar es H y lo que uso bueno pues entonces solo sería lambda H en lugar de que se supone y qué es lo que se tiene sería lambda H bueno lambda lambda los dos lambda se pueden dejar en uno y ya toda esta parte de aquí es esta lambda expresión de dos líneas y en el otro lado ahora sí voy a hacer la simplificación que antes empecé a comentar aquí que tengo aquí lo que tengo es or in r aquí de H no Q pero H no Q ¿quién es? H no Q lo tengo aquí es lambda H Q esto luego en lugar de H no Q y todo este bloque que es lo que me va a quedar or in r y esta justificación que es esto de aquí bueno ya tenemos la séptima vamos a seguir simplificando de la séptima a la octava veamos este ya lo tenía simplificado ahí ya no he hecho ninguna nueva simplificación y en este lo que tenía aquí se supone vamos a ver que bueno ya está que no lo veis aquí tenía se supone se supone P bueno pues se supone P es simplemente lambda bien vamos a ver ya tengo la octava y vamos a comparar la octava con la novena bien el segundo está igual y en el primero se supone se demuestra luego esto es lambda H con la demostración y mirad que en la novena la novena ya la tengo en la novena de Beethoven la novena demostración ya la tenemos puramente funcional aquí ya no hay nada de se supone se demuestra a partir de sino simplemente lambda y aplicaciones de lema lo que pasa que esta demostración voy a hacerla también la podemos seguir simplificando introduciendo nueva notación a ver aquí tengo la novena y bueno esto lo voy a poner de esta forma porque ya si caben la novena y la décima vamos a ver en lugar del intro que voy a usar el constructo anónimo los paréntesis con ángulo pero bueno este es el primero y este es el segundo esto está igual y aquí también he introducido algo de notación porque en lugar de introducción de la conjunción con hp y hq que puedo escribir también con el constructor anónimo con el paréntesis con ángulo me quedaría esto y también más simplificaciones en lugar de escribir la parte izquierda de la conjunción hpq puedo escribir simplemente hpq1 y en lugar de la parte derecha de hpq puedo escribir hpq2 veis que esta demostración la décima es mucho más corta que la tercera que era la declarativa y también es puramente funcional bueno otra forma de buscar la demostración es buscar en la librería le digo que busque en la librería y encuentra una regla que se llama no conjunción distribuye bueno pues la propiedad distributiva de la negación sobre la disyunción podríamos leerla de esa forma bueno pues si aplico esa regla pues ya lo tengo porque la regla al fin de cuenta lo que me está diciendo es que la negación de a y b es equivalente a la negación de a o la negación de b le podemos echar un vistazo a la demostración con escape punto bueno está aquí y aquí tenéis la demostración que es muy parecida a la que a la última que hemos escrito pero usa el if en lugar de los casos bueno y lo último es buscar la demostración decir bueno dame alguna demostración indicación de demostración automática y nos dice se puede intentar demostrar con la táctica finish prueba la táctica finish y también completa la demostración y ya que la demostración está completa lo vemos aquí en el ángulo inferior derecho que está bien y con eso ya hemos visto todas las demostraciones recordad que lo esencial que era bueno lo esencial era estaba en el uso de los casos aquí la táctica por caso que me va a dividir o el otro cuando lo estoy haciendo en cuando lo estoy haciendo en declarativa pues hay un lema que es el lema EM del tesis fluido y lo de clásica porque es un lema de la lógica clásica bien y eso es todo por ahora que lo salgo